A propósito, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, se reunió con el cardenal Prieto Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a quien explicó los pormenores del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que encamina el gobierno del presidente Danilo Medina. Navarro manifestó que la reforma migratoria sin precedentes que desarrolla la República Dominicana está completamente apegada a la constitución del país y el respeto de los derechos humanos. Gracias.